No puede ser Aún no puedo comprender Por qué tuviste que fallar Completamente destrozar lo poco que hubo en mí Después de tanto amor Después de tantas lágrimas y sonrisas Que compartimos tú y yo Nada de eso tengo arredonado No te importo Me has dejado sin tu compañía Te llevaste toda mi alegría Solo ha quedado un corazón vacío Te juro que me está matando el frío Noche tras noche trato de olvidar Y me prometo volver a empezar No está fácil volver a amar Un día a la vez Tendré que aprender Que las cosas que parecen que son tuya Y el amor nunca se puede separar Y de dolor Un día a la vez Voy a comprender Cuando menos la razón que te llevó a destruir Mi mundo perfecto Después de tanto amor Después de tantas lágrimas y sonrisas Que compartimos tú y yo Nada de eso te importó Nada de eso te importó Me has dejado sin tu compañía Te llevaste toda mi alegría Solo ha quedado sin tu compañía Solo ha quedado un corazón vacío Te juro que me está matando el frío Noche tras noche trato de olvidar Y me prometo volver a empezar No está fácil volver a amar Un día a la vez Tendré que aprender Y las cosas que parecen que son tuyas No son Que el amor nunca se puede separar Y de dolor Un día a la vez Voy a comprender Cuando menos la razón que te llevó a destruir Mi mundo perfecto Altyazá No son No son Gracias por ver el video